Casualmente gente, ha habido algo que me ha llamado muchísimo la atención y que obviamente son más pruebas ante el delito que ha cometido VK Burr, en este caso Dead by Daylight. Lo llamo delito porque al final es algo que lleva pasando desde hace mucho tiempo y no han querido arreglar, al igual que nos estaba diciendo nuestro querido Oddarba. Como bien sabéis, en este vídeo Oddarba expone que está cansadísimo del juego, pero no porque el juego no le guste, sino porque todo el tiempo le tocan partidas contra cheaters, los cuales se ponen a volar, no los puede matar de él jugando de asesino y por lo tanto se tiene que tirar dos horas de partidas. Si se sale de la partida se come la penalización y no puede hacer absolutamente nada, súper estúpido. Por lo tanto, las penalizaciones se las zampa, sí o sí, se mete en el siguiente lobby, tiene que mirar los perfiles, si ve uno que está en privado se tiene que salir, tiene que buscar otra partida, los tiempos de espera del lobby que también es algo que no, pues bueno, de lo que te puedes sentir orgulloso, se mete en la partida, le toca un cheater, un shadow cheater de estos, ¿vale? Un ghostface cheater, el cual aparenta ser un usuario normal, pero lleva las teclas ahí, ¿no? Para ponerse un poquito más de velocidad o para hacer cosas raras a última hora cuando a él le apetezca o cuando el asesino no tenga visión de este, ¿no? Que de esos hay un huevo, el que tiene wallhack, te ve a través de la pared, casualmente te hace todos los min game perfectos, es el mejor jugador de la casa, de la vida y del mundo entero. Y luego te das cuenta de que no lo pillas ni cagando, que es imposible, le haces una espaldiña, no se la come, le haces una doble, no se la come, le haces con una de espera, no se la come y dices tú, bueno, a ver, ni el mejor jugador del mundo juega así, ¿vale? Me va a venir uno aquí random que tiene el perfil en privado y va a jugar aquí mejor que nadie. Obviamente eso huele. Entonces eso, lo que estaba diciendo Ots es que le está cansando muchísimo porque ya no sabe ni quiénes son cheaters ni quiénes no, no disfruta de las partidas, se tiene que comer colas de penalización porque sí y está hasta los huevos. Y a mí me ha hecho mucha gracia esto, sinceramente, porque como bien habéis visto hemos vuelto a habilitar el canal antiguo, hemos subido algunos, bueno, no subido sino hemos vuelto a poner en público algunos de los vídeos, los cuales teníamos de los funny moments, de los momentos divertidos y, bueno, algunas partidas así bastante guays nuestras y casualmente en el mejores momentos 17, el que teníamos, hacia el final ocurre justo pues lo divertido, ¿no? El Shadow Cheater, ¿vale? Vamos a analizar un poquito esta partida porque es que esto lleva pasando desde el año pasado, ¿vale? Esto lleva pasando desde el año pasado, tío. Uf, qué risa, qué grande. No voy a cambiar mi cámara porque, bueno, al fin y al cabo es diferente. Aquí estaba yo en la partida esta contra Spectro. Esto es un vídeo de hace casi un año. Y de repente pues tenemos aquí al Dwight típico, ¿no? No sé qué. Venga, Dwight juega normal. Estáis viendo que juega normal. No hace nada raro ni aparentemente sería sospechoso de hacks. Salta a la ventana, hacemos min game, no se lo come. Sabemos que hay alguien por aquí reparando. Vemos a Claudette. Vamos a por Claudette, se lleva una hostia. Están ahí con las linternitas. Sabemos que pueden ser primate. Yo estoy ahí que me están haciendo un poquito de gracia porque al final lo están reparando y, oye, pues se me está haciendo divertido, ¿verdad? Me meto una hostia contra la columna esta de la madera, me llevo el pallet, cojonudo. Vamos a por Dwight, se come ahí el min game. Claro, porque el cheat, o sea, el cheater al final no es imposible matarle. O sea, este juego es de 50-50 y si el tío predice que vas a hacer una cosa y la predice mal, pues se jode y muere. Y si la predice bien, pues aunque tenga cheats y no los esté mostrando, pues obviamente le va a salir bien el min game, es lo que hay. ¿Qué pasa, Lucy? ¿Cómo estás? Aquí consigo tirar a Dwight y tenemos ahí a David King, ¿vale? Que lo acabamos de ver. Casualmente, yo estaba escuchando explosiones en la partida, ¿vale? Porque esto está recortado, pero escuchaba demasiadas explosiones. Aquí voy a colgar a Dwight y mirad. Llega este. Instantáneamente quita el gancho, por lo tanto ya me dice que es cheater porque no puedes quitar el gancho en un segundo. Y aparte que ha venido casi volando, no era una velocidad normal. Vale, aquí tenemos uno. Vamos a por el David King, obviamente por un poco la frustración. Bueno, me llevo aquí el pallet, cojonudo. Ya sabemos un poco lo que hay en la partida. Me suda más el huevo jugar contra ellos. El hit que no ha dado. Perfecto, no pasa nada. Continuamos. Nuestra ilusión ya se va yendo por el suelo. Aquí el pallet de este. No sé qué pasó ahí, pero bueno. La otra que sigue reparando. Claro, tú aquí ves a Claudette y dices, bueno, Claudette... Normal, ¿no? No pasa absolutamente nada. Es una Claudette que está reparando con una skin prácticamente default. Aparentemente no nos está dando ningún indicio de señal de que sea cheater. Vale. Claro, los ganchos del sótano no te los pueden quitar. Entonces digo, vale, me la meto en el sótano. Este hombre viene con todos los cheats aquí rapidito para salvar al colega. Y aquí lo que hice yo fue... Cometí el error de salirme del basement y permitir que la rescatasen. Pero claro, yo aquí hasta el momento lo único que estoy viendo es a David King siendo cheater. Vale. Ahora vamos a ver qué pasa. Casualmente se acaban de curar instantáneamente. ¿Qué podría haber sido? Que el cheater hubiese utilizado los cheats para curarlos instantáneamente, ¿no? En plan, se acerca, lo toca, lo cura. Vale, pero se han curado los dos instantáneamente. Aquí tenemos otra vez al puñetero David que digo, vale, pues lo reviento. De hecho, si os fijáis, cuando va corriendo parece como que corre un poco más de lo normal, ¿verdad? Mirad la animación. Cuando está corriendo al ojo parece como que anda más rápido que de lo normal. Eso es parte de los cheats. Siempre se ponen un poquito más de velocidad de movimiento para ello. Claro, aquí mi lógica fue, vale, tengo al cheater tirado en el suelo. Si yo lo dejo eslugueado, que se muera en el piso, se desangre. Ya. Claro, mi ilusión. Tiro a Dwight. Y instantáneamente se acaba de levantar y curar. Eran todos shadow cheaters. Los cuatro. Vale, o sea, era una partida de shadow cheaters los cuatro. Claro, tu idea al principio dices, hostia, vale, pues solo hay un cheater. Pero no, es que eran los cuatro shadow cheaters. Y luego a la Cloeth también. Y el otro también. Todos eran shadow cheaters. Estaban todos ocultos. Y claro, pues tuve que abandonar la partida. Dime tú, si ellos no reparan y yo no puedo matarlos, ¿cómo queréis que termine esto? Es imposible. ¿Sabes? O sea, tienes que tirar de la partida. Pues imagínate esto diez veces seguidas con un creador de contenido de ocho mil espectadores. Te fumas cuatro porros. ¿Y qué pasó en la siguiente partida? Bueno, pues ahora lo vamos a ver. Estaba jugando con espectro de nuevo porque digo, bueno, me voy a echar aunque sea una partida con espectro normal. Si puede ser. Vale, están todos heridos. Cojo aquí al Jonathan. Digo, vale, pues facilito. No tiene chungo o tal. Venga, hostión, a tomar por culo. Para el gancho. ¿Habéis visto a Meg que acaba de cruzar por aquí, ¿no? Delante del gancho. Vale. Pues nada, no puedo colgarle porque lo que está haciendo el cheat que lleva Meg Thomas es que altera esa zona con ping y el juego se vuelve loco. Entonces no puedo continuar por esa zona. Dos partidas seguidas contra cheaters, tío. En este caso no eran los cuatro, creo. No sé cuántos eran en esta partida. Pero como habéis visto ahora, al no pasar Meg Thomas, yo sí podía pasar. Hacía el lag switch, se llama. Pero es un lag switch raro. Nunca había visto algo parecido. Porque normalmente en el lag switch tú sí que puedes seguir al survivor. Pero en este caso no podía perseguirle, ¿vale? Ahora vamos a seguir a Meg Thomas en una de las ocasiones. Claro, este pues aquí debajo del gancho cojonudo curándose. Ahora veo a Meg Thomas y Meg Thomas vuelve a activar el cheat. Aquí está. Ha activado otra vez el cheat y yo no puedo seguirla. ¿Vale? O sea, se vuelve imposible. Vale, es como que buguea el juego. Súper rando. No sé. Muy raro. Mira, ahora la persigo. Vale, me tira el palo, no sé qué tal. No puedes seguirla, te lo impide el juego. ¿Veis lo que pasa? Es como que bloquea... O sea, el juego interpreta que ella está ahí quieta, aunque nosotros la hayamos visto que se ha movido. Entonces yo no puedo pegarla porque no hay nadie. No puedo moverme porque se supone que hay alguien y me bloquea el camino. O sea, súper estúpido. Entonces, por eso os digo que al final este es el delito que está cometiendo Bihaybur. También hemos estado viendo en el día de ayer, ¿vale? Por si no os habéis fijado en el streaming de Buggy TV. A ver, Buggy, ¿dónde estás? Aquí. En el día de ayer estuvo con Lupán, que se le cortó el streaming, ¿vale? De los que se... En una de las partes está hablando con Lupán y Lupán nos menciona de todo lo que él sabía de los cheaters. ¿Vale? Porque había gente que le había contactado, que utilizaban cheats y que gracias a estos cheats ellos podían saber tu dirección IP y de esa manera meterse constantemente en tu partida. Por eso era que Oddarba mencionaba lo de, joder, es que no puede ser que en todos los lobbies en los que me estoy metiendo esté enfrentándome a la misma gente. Es imposible. No, no es imposible. Ellos tienen un cheat donde automáticamente saben qué dirección IP tienes tú, se meten en la dirección IP donde estás tú y se meten en el lobby donde estás tú. O sea, se programan el lobby. Ellos entran en el mismo lobby automáticamente al cual vas a ir tú. ¿Vale? Hacen, digamos, que si vosotros sois una IP y yo soy otra, el juego coge tu IP, ¿vale? De killer, te mete en esa partida, pero vosotros en vez de cogeros el juego, vosotros os metéis en ese lobby. Y todo el tiempo es así. Por eso todo el tiempo estaba enfrentándose a la misma gente y los mismos cheaters. Y esto ya se lleva haciendo demanda de hace tiempo. Y como bien os estaba enseñando, este vídeo fue subido el 17 de octubre de 2021. La gente se ha cansado. Esto ha explotado en cuanto Darba ha subido el vídeo. Y está haciendo gran repercusión. Lupin nos está hablando de que él dejó el juego por culpa de los cheaters porque a él le tenían puesta en una lista en donde tenían su IP o algo así y todo el tiempo se estaban metiendo con él en las partidas. Y al final se cansaba. En cuanto veía a un shadow cheater, alguno que aparentaba que sí pero que no, pues perdía las ganas de jugar la partida que Lopana a lo mejor no es el mejor jugador del mundo. Pero entenderme que cuando tienes a uno que no lo puedes pillar ni corriendo en full W es como, coño, esto qué cojones es, tío. Y al final pues esto es una mierda. Por eso Behavior tiene que cambiar el sistema de cheats o va a tener bastantes graves problemas si esto sigue así. Porque esto ya lleva desde hace bastante tiempo. Que es otra de las cosas que demanda Darba dentro de su vídeo. Diciendo que esto es un bug que lleva ya desde hace mucho ocultar la dirección IP de la persona. Ya que gracias a poder saber la dirección IP de este le pueden hacer ataques de dos. ¿Qué es el ataque de dos? Básicamente utilizan una botnet, o sea, una red de ordenadores controlados atacando a la misma dirección y lo que hace es tirarle la conexión de red. Por lo tanto le consiguen incluso apagar el streaming. ¿Vale? A ver si ponen ya final a esto. Quería explicaros un poquito más todo esto con pruebas y con datos de lo que hemos estado viendo. Me ha gustado mucho la conversación de Buggy y Lupán hablando del tema. Lupán se veía que se había informado bien del tema de los cheats o le habían informado bien. Así es que nada, os dejo ahí que lo visualicéis vosotros para enteraros un poquito más del tema. A mí me gustó mucho. Y nada gente, espero que nos toquen muchos cheats o Shadow Cheats o Ghostface Cheats o lo que sean. Un besazo. ¡Gracias!